Ya tenemos trome en los videos, no mames Todos comentando así de Ay, así no se hace güey Ah, te estás burlando de la gente sin brazo Así le voy a hacer a los que le den like a este video Tal vez son unos huevos con chori, pero los huevos no son veganos El pan no se va a subir encima de pendejadas güey Chúpale su fuchita, a ver, chúpale Si le haces a la panochita güey ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como pueden ver, este canal ya volvió a revivir por segunda vez Ya le dimos trabajo al editor, el pinche editor ya estaba en las esquinas Era un vago de mierda, pero ya hijale amigos Ya ahorita me comentan aquí, me acaban de hablar De hecho el editor, yo ya no hablo con él Ya tiene un manager y me acaba de decir que se acaba de comprar un Corvette mamón Yo sé que les prometí que en el anterior video Que en el siguiente video lo que íbamos a hacer es un video bajando de peso O un video comprando la comida más cada Ubery Pero la neta, me da hueva hacer ejercicio Y ese lo vamos a dejar para la siguiente semana Si es que este contenido es muy apoyado De verdad, muchas gracias porque el video anterior quedó con más de un millón de visitas ya Y pues si no lo han visto, aquí está Y gracias por seguirlo apoyando y ojalá así le vaya a este Hola, soy Mauricio Guerrero Hola, verga, no Así es amigos, para este video hemos invitado a Pablo Ángel Mota ¿Cómo te llamas? Pablo Ángel Guerrero A Pablo Ángel, el cual es un experto en comida chatarra Y nos va a decir si todos estos ingredientes de aquí Como pueden ver, esto, 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 así todo Yo estoy más emocionado por este Si todo lo que está aquí, todo esto es vegano Ahorita se los voy a enseñar Si todo esto se parece a la comida chatarra original Vamos a ver qué comen los veganos Porque la verdad están bien raros los weys, así Miren, acá va a estar apareciendo una foto de un vegano Si no están como raros, están extraños ¿Es vegano este queso? Sí, y está bueno O sea, este según yo sí sabe Yo sí como muy seguido queso O sea, no sabe tan intenso, pero sí sabe a queso, wey La textura se siente diferente Es un poco más mantecoso, ¿no? Ajá, ¿cómo qué? Como que parece que vas a comer mantequilla Wey, sí sabe a queso ¿Sabes a qué me supo a mí? La plastilina La plastilina no sabe bien, wey La plastilina comestible Toma un poquito antes de llegar a plastilina Chúpale su plachita, a ver Si le haces a la panochita Si te chupa la barba de guajolote este carna No me ha gustado, mire Uy, te diría que lo probaras, pero ya lo lami todo Entonces, entre las cosas que tenemos Por aquí tenemos pechuga, pero sin pollo Milanesa, pero igual sin carne Y suponemos que la combinación de estos dos Debe de ser parecido a los nuggets sin pollo Así que probablemente estos no los hagamos O probemos un poco menos Los importantes van a ser estos De este lado tenemos lo necesario Para hacer unos hot dogs con salchicha vegana Basada en plantas, wey No entiendo cómo esto que está aquí Son plantas, sinceramente, wey Aquí sí se ve así como algo bien, wey Algo que se antoja meterse por el culo De ese lado, Pablo está ahí manoseando Lo que es el tocino Este sinceramente ya lo probé Y es más parecido como a jamón Jamón que sabe a chorizo Es como jamón que sabe a chorizo Que precisamente acá hay un chorizo Y este chorizo sabe como a soya De este lado tenemos dos tipos de hamburguesa Las dos están basadas en plantas O en semillas Tenemos esta que está Que sabe como avena, algo así Y esta, que es la interesante Y la que vamos a probar el día de hoy Que está basada en frijol, wey O sea, una hamburguesa de frijol, mamón Chiapaneca, leja de su... Güey, yo siento que a ti te está dando un chingo de asco, wey No, es eso no No me da asco, me da curiosidad A qué sabe, la verdad Yo nunca he probado nada vegano Es la primera vez probando algo vegano Hostia Por completo Ay, a ver, sácate este jamón Eso se supone que es jamón vegano Es comida de astronauta Güey, eso sí no parece jamón, wey Esta mamada, qué pedo What the fuck Y esos cuadritos, qué, o qué Tiene six pack, wey Así está el Uriel de la panza, wey Para que no lo hayan visto Acaba de ver una foto del Uriel Así está, así está No huele a nada porque está sellado Bro Bro Sí, yo digo que este lo probemos así ahorita Nada más para ver a qué sabe Porque no hay nada con qué combinarlo Ir a carnal Te voy a... Te voy a prestar este Y si lo puedes abrir Ay, pero aquí tiene un fácil para abrir No se ocupa cuchillos O sea, los veganos tampoco usan cuchillos Ya, ya Mira, mira, lo que noto aquí es que se deshace muy fácil Mira, a ver Puta servilleta de mierda, wey Sí, eso no, eh Parece una servilleta Oh, la textura que le queda No, no Me parece una tortilla, wey Una tortilla remojada Me parece como a esas tortillas que le echas como... A ver, voy a agarrar uno yo también Espera, esperalo, pero vamos al mismo tiempo ¿Qué huele culero? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a comida de perrito ¿En serio? A ver, voy a agarrar uno yo también Aguántame, aguántame Oh, ya lo estoy agarrando Y si huele a comida de perro A ver, este es el famoso jamón vegano Que huele a comida de perro Ya lo leíste Sí, le da algo como a esos sobres de peregrin De color amarillo Me está dando asco a leerlo, wey Pero así, aquí el... Piensa que no es carne O sea, realmente no es carne Es como alguna verdura o alguna soya o algo así Uy, ¿sabes a qué me huele? Como a esos jelly beans de Harry Potter A eso te huele Sabe mejor de lo que huele Sabe a carne, wey Sabe como... Oh, ¿sabes cuál? Esa carne que viene como ya precocida en cuadritos Que lo usan como para hacer tacos mexicanos De los gringos Sí Que la... Como que la sazonas con cosas No sé cómo se llama Pero el ángel sí sabe Y se los va a estar poniendo aquí ¿Ya lo vieron? Eso Sí sabe a carne Sabe a carne, pero no sabe a jamón Del 1 a 10 veganos ¿Cuántos veganos le das? A ver, número 1 ¿Por qué? ¿Qué tanto se parece al jamón real? Del 1 al 10 1 a 1 Sabe más a carne normal ¿Y qué también sabe del 1 al 10? Un 4, un 5 Sí, pero es comestible Es comestible, pero la neta no me lo quise acabar Yo la neta, ¿en qué tan parecido al jamón? Yo diría que como un 3 Podría saber como un jamón de esos de pavo raros Que luego traen como cosas extra ¿Y qué también sabe? Yo creo que sí es comible Ya si lo juntas en un sándwich como con cosas Podría ser que quede bien Entonces ahí sí le pongo como un 6 o 7 Ok, de este lado ya estamos ahí haciendo un aceite Eh, bueno, no hemos hecho nada pues Pero ahorita vamos a hacer los nuggets Y la carne para las hamburguesas Posteriormente vamos a hacer las salchichas para los hot dogs Ah, bueno Y acá el Pablo va a cortar las verduras Mira, mira nomás Ay, pero con esas manos de carcelero No amigos, el Pablo perdió el brazo en la guerra Es que les vuelvo a hacer eso Y parecía que no tenías brazo Ah, ¿te estás burlando de la gente sin brazo? No Quiero aclarar amigos que yo no soy vegano la neta Y pues este video es con todo respeto a las creencias y filosofías de las personas veganas Eh, yo no soy vegano Mi novia es vegana Ella es la que me influye y me manipula emocionalmente Para ser vegano Pero pues no me he dejado Eh, bueno, no sé La verdad esto no parece nuggets ¿Qué es eso? ¿Sabes a qué parecen? Como tortitas de palma Ajá, como tortitas así O como Ajá, parecen arepas Jamás había visto unas arepas en mi vida Bueno, si alguien es de México Díganme si ustedes comen arepas A ver, ¿qué pedo? La carne es Esta es carne basada ¡No! Se rompe bien fácil ¡Ay! Está bien pegado ¿Esto cómo va a ser pollo? No digas mamá Todos comentando así Ay, así no se hace güey No mames Apenas tengo 14 Ya sé guisar mejor que tú güey Ya voy cabrón Mientras tanto el tocino lo vamos Oh shit No se ve nada apetitoso Sinceramente Mira carnal No oler el tocino Ya huele rico A ver A ver Ay Ay papá Huele como algo Como Huele a algo Ay no mames Huele como cuando estás en un asado Y la carne que se quedó ya se quemó Huele a ano Los pichis veganos Comen ano Hijos de su El ano no es vegano banda Miren amigos Bien flácido el tocino No está crujiente Así trae la polla El Uriel Carna Hijo de su Ah está caliente Vamos a sacarlos Mira se ve como algo frito Nice Se ve algo frito bonito Siento que va a estar nice Se ve frito güey Así frito X Cualquier cosa frita que hayas visto Pero quien sabe güey Por dentro puede saber a mierda Vamos a hacer una milanesa Sazonada con un chingo de aceite Aprovechando que tenemos la otra chingadera La Hostia puta Eso se ve más chida Esto se ve que está rico Vamos Pero si sabrá chida en aceite No has visto en los restaurantes Así te ponen una pinche cazuela de aceite De 4 litros Ahí te va tu milanesa Gilipollas La salchicha La textura se ve like shit Así lo voy a hacer a los que le den like a este video Esta está crudita A ver que tal está Ahorita se están cociendo las otras Que pedo Esta si sabe Pruebala 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 Ay Ay mi pa ¿Verdad que así sabe a salchicha? ¿Eso es vegano? Eso es vegano Eso no tiene carne Al final te da un toque de vino Sí Pero yo creo que ya si lo combinas todo con un hot dog y así no te das cuenta No no Miren nomás Aquí le vamos a echar Sujito Matito Tiene su queso vegano también Glopante Ey amigo esta es la famosa milanesa gana pero está bien dura y calma y mira Cazupa la virga ¿Qué es esto? Es una galleta Esto creo que va a saber bien Espero que sepa bien Si no me cago wey Me voy a defecar encima de tu mamá wey Y bueno tenemos ahí los dos tocinos No sé ya sé que se los pongamos al hamburguesa No quiere el pan estar ahí wey El pan no quiere estar ahí wey El pan no se va a subir encima de pendejadas wey Pinche toma acá desde acá Ahí es A ver Ya tenemos troma en los videos No mames Carnales ahora sí Bueno pues ya vamos a probar estas mamadas Hay que como que irlo probando al mismo tiempo O sea como de que la misma cosa Vamos a empezar por el tocino Pues siente papel Este no Siente extrae papel No sabe tocino Mmm me llegó un sabor como de comida de perro De la otra Es como tocino hecho de comida de perro No me gusta No Sabe lo mismo que el jamón Mira que te parece vamos con el chorizo Acá está el chorizo Eso es emocionado Si yo también pensé que si iba a salir al chorizo Un poco quemado Me quedo un poco quemado La neta Pero si son al chorizo Normal así Normal Simplemente Estas son los huevos con chorizo Pero los huevos no son veganos Entonces Entonces no sé para qué lo usarías ¿Cuál es el punto de tener chorizo Si no te puedo hacer unos huevos con chorizo? Una quesadilla vegana Ahora Vamos a agarrar como de lo que creo que va a estar peor ahora Que es esta milanesa Pero esto está duro Duro Así Una galleta Voy a darle al medio Oh no Es que también es una comida de perro O sea Al principio no Después Oh no Sabe comida de perrito Es que No Creo que sepa mal Mal O sea mal Así mal fatal Sabe tanta al final Me llegó un sabor a pasto Oh si Como si hubiera desmanticado al pasto Si Ah la vega wey Ok vamos con los nubes Estos Yo tengo curiosidad porque el Moai Aquí me está haciendo una foto del Moai Digo que esto sabía literal a pollo Y que la gente flipaba Porque esto sabe exactamente igual que pollo Pero anda no creo No creo No creo que sepa pollo No yo tampoco Pero puede que sepan bien Puede que sepa bien Pero yo creo que va a saber a comida de perro también O sea Güey la textura es como de pollo Vea la textura No mami Güey si sabe a nuggets Por un segundo me supo como a comida de perro Y después me supo a nuggets Como que quería pero no Güey me atrevo a decir que saben incluso un poco mejor A ver sin ketchup A ver Lo voy a probar sin ketchup What the fuck Si saben a nuggets A la huillita y a la papa Si te digo que es de donde lo vas a querer comer Haba y chicharros Vamos con la hamburguesa que yo creo que va a estar mala La verdad yo creo que la hamburguesa O si no está mala Definitivamente no va a saber a carne Porque literal es frijol Mientras lo hicimos Perdón se veía como frijol Es que si parece una frijola hecha cagada A ver pues Esto es literal diciendo que frijoles Me estoy viendo la dirección Que salga de frijoles A la frijoles Esto si sabe frijoles Sabes Como que ya te agarré otro hamburguesa y pégalo en el frijoles Eso sabe Al último sabor no me gustó Me gustó al inicio cuando sabía frijol Y luego al final me dejó un sabor como amargo Como amargo sabor planta Si no tuviera eso creo que estaría pasando Más poquito la carne y ya le pongo Aunque la textura es buena Es avesita Ayer a un tiempo probé una que si sabía como a carne Carne la voy a poner aquí en pantalla Por si alguien es vegano Aquí esta es una hamburguesa que si sabe a carne Carne Vamos con el hot dog Yo le tengo espacios muy grandes a este Mucha mostaza Mucha mostaza Saba pura mostaza No puedo probar el hot dog Me sabe pura mostaza Bueno nos pasamos de verga con la mostaza Mira pues si sabe a todo el planeta A mostaza O sea es que tiene mucha mostaza Pero si sabe a hot dog O sea me podrían servir un hot dog con esto Y no me doy cuenta Ni yo Y el tocino Que se vaya a la verga Güey es que el tocino no O sea sabe a jamón Jamón puro Y pues hay que uno más padrino Ay que asco Amigos pues la conclusión del video es que Si estas buscando que la comida vegana Sepa comida normal con animales Pues no lo vas a lograr O solo en muy contados casos Como los nuggets Como hay una carne Que se llama la carne imposible O algo así Probablemente solo en esos casos Yo sé que he tenido muy descuidado este canal Pero de verdad me estoy proponiendo Hacer más y mejores videos Tener a alguien que me ayude a grabarme Para no estar así todo el rato Y hacer las cosas mucho mejor Así que de verdad amigos Ahora si os prometo Que si este video sobrepasa los 5000 likes Ya voy a hacer más videos El día de hoy Este güey fue el que me ayudó a grabar Su Instagram va a estar apareciendo aquí Su canal YouTube va a estar saliendo acá Y aquí va a salir la pinche Sabrina Con sus chichichichichija de su Aquí va a estar Y hay el güefe Y hay el güefe No mames Creo sobre No y el güefe Está viendo las chichotas de la Sabrina No Holy shit Así que amigos Gracias por haber visto este video Pues espero subir algo próximamente Espero no tardarme demasiado Una disculpa Pero pues mientras me tardo Pueden pasarse por mis otros dos canales Para que sigan viendo mi contenido Mil mil gracias Y nos vemos pronto Estos besos van para todos mis fans Que ven mis videos Pueden pasarse por mis fans 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 Pueden pasarse por mis fans